¡Dájame! ¡Estás chiflada! ¡Dájame! Ya estamos en casa Cuenta hasta diez y al despertarte en el cielo has de hallarte Se acabó, amigos míos Se acabó para siempre El famoso muñeco Good Guy ¡Dájame el poder! ¡Te lo suplico! ¡Le vos mercías de Boachalot! ¡Sacquise en tiens mes poids de mort! ¡Mortis-me lieu de vos cieux de Mievochalot! ¡Andelebou de Boissetambollah! ¡Andelebou de Boissetambollah! ¡Andelebou de Boissetambollah! ¡No! 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 Pequeño cerdo ¿Sabes lo que has hecho? ¡Es demasiado tarde! ¡He pasado demasiado tiempo en este cuerpo! ¡Me he quedado atrapado aquí dentro! ¡Estos demonios! ¡Andy, corre! ¡Emily! ¡Kai! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!